¡Impacto Gitano! La esperanza de escuchar por ti me queda, mi alma llora de solo recordarte y es que quiero decirte al oído que no puedo olvidarte Que tú eres mi niña, tú eres mi amor, pa' mí lo eres todo, mi inspiración Si tú me faltas, voy a morir, que triste me siento tan lejos de ti Que tú eres mi niña, tú eres mi amor, pa' mí lo eres todo, mi inspiración Si tú me faltas, voy a morir, que triste me siento tan lejos de ti Que solo está mi mundo sin ti, hay que te puedo decir que ya no sé No sabes cuánto deseo besarte, cerrar los ojos, tenerte a mi vera Mantengo la esperanza de ti, al conocerte fue el sueño de mi vida Llega la luz y no puedo olvidarte, te extraño tanto, mi alma está vacía La esperanza es cruzar por ti me queda, mi alma llora de solo recordarte Y es que quiero decirte al oído que no puedo olvidarte Que tú eres mi niña, que eres mi amor, a mí lo eres todo, mi inspiración Si tú me faltas, voy a morir, que triste me siento tan lejos de ti Que tú eres mi niña, que eres mi amor, a mí lo eres todo, mi inspiración Si tú me faltas, voy a morir, que triste me siento tan lejos de ti Una esperanza crucial por ti me queda, mi alma llora de solo recordarte Y es que quiero decirte al oído que no puedo olvidarte, que no puedo olvidarte Que tú eres mi niña, tú eres mi amor, a mí lo eres todo, mi inspiración Si tú me faltas, voy a morir, que triste me siento tan lejos de ti Que tú eres mi niña, tú eres mi amor, a mí lo eres todo, mi inspiración Si tú me faltas, voy a morir, que triste me siento tan lejos de ti Gracias por ver el video